y para el último vídeo del mes del suscriptor tenemos la sugerencia de emery, el cual propuso el tema de los animales abisales, para que no queden en la nada las demás sugerencias, les digo a todos que aparecerán con el paso del tiempo, solamente tengan paciencia, les doy a todos las gracias por sus ideas, así que vamos al vídeo. si de animales extraños y monstruosos se tratase, no tenemos que buscar en literatura, ni en el cine ni tampoco en los videojuegos, lo único que tenemos que hacer es buscar en el océano, para toparnos con estos animales que moran en las profundidades, con aspectos tan únicos e irrepetibles, que la misma imaginación humana ha utilizado para sus obras, tener un aspecto tan bizarro e inimaginable, que los convierte en verdaderos monstruos. en el océano existen muchos habitantes y cada vez que se explora sus profundidades, se descubren nuevos especímenes, tan fascinantes y únicos, que muchos generan su propio género. esto se debe a que los océanos del planeta son tan desconocidos para nosotros, sabemos más del vasto universo que lo que nos presentan estas regiones del planeta. la exploración subacuática presenta muchas limitantes físicas y tecnológicas, que impiden su investigación, por ejemplo tenemos la fosa de las marianas, que es el lugar más profundo de la tierra, y llega a medir unos 11 kilómetros de profundidad, y en la actualidad la tecnología solamente nos permite explorar una profundidad de 7 kilómetros, entonces nos quedan 4 kilómetros inexplorados. pero se dice que en japón se está desarrollando un submarino, que permite llegar hasta 12 kilómetros de profundidad, con el nombre de dubenshin kai 12 mil, lo que nos permitiría una investigación más amplia, pero aún así el océano es la región que más abarca en el planeta, por lo que siempre habrá lugares por explorar y nuevas cosas por descubrir. una de las limitantes que se presenta en la investigación de tales profundidades, es la presión que genera el agua, a una profundidad de 10 metros la presión atmosférica se duplica, entonces a unos 10 kilómetros la presión sería 10 mil veces más grande, lo que implica muchos cambios fisiológicos, si es que no mueres antes. a una profundidad de 30 metros, el intercambio de gases se ve afectado, el oxígeno ya no se introduce tan fácil en nuestro organismo, y no eliminamos el co2 de igual manera, y se comienza a introducir nitrógeno, un gas que se acumula y puede producir alucinaciones. y aunque los submarinos modernos permitan bajar a mayor profundidad, la presión a una profundidad mayor puede destruir los equipos de navegación, y aunque parezca que esto se convirtió en clases de buceo, no es así, tengo que hacer la referencia porque muchos animales que habitan en estas condiciones se encuentran adaptados a su entorno. los moradores de los abismos son criaturas con aspectos únicos, pero su morfología es de igual manera, la mayoría son ciegos, debido a que la luz del sol no llega a este lugar, lo que permite que desarrollen otros sentidos, como la electrorecepción, un ejemplo de ellos es el tiburón de 6 branquias, mide unos 4 metros 80 centímetros de largo, y con un peso de 1 tonelada, que detecta a sus presas por los receptores que presentan en el morro, y como su nombre lo indica, presenta 6 branquias de cada lado, esto para poder obtener el bajo oxígeno que está en estas zonas. un tiburón que se descubrió por casualidad fue el tiburón anguila, un escualo que presenta características primitivas, un cuerpo largo, con múltiples hileras de dientes expuestas, con un periodo de incubación interna de 3 años, viviendo profundidades de 1400 metros, y que se descubrió desde 1884 por algún espécimen que nado a la superficie, lo más probable por el que estaba enfermo, debido a que no realizan este nado a esas altitudes. muchas especies al carecer de visión dependen del tacto, la medusa roja gigante es un ejemplo, con 6 brazos urticantes de un grosor considerable, mide unos 15 centímetros, y solo se han avistado 23 especímenes, creando su propio género, y cazando animales que se aproximan a ella, paralizándolos con sus tentáculos, un espécimen que habita cerca de las costas de california y japón, a profundidades de 600 a 1500 metros. un espécimen que puede causar pesadillas es el calamar vampiro, que recibe este nombre por la prolongación de la membrana en sus 8 tentáculos, dándole la apariencia de presentar una capa, y en cada uno de ellos presenta espinas que le ayudan a sujetar sus presas, presentando órganos fotóforos, que le ayudan a visualizar presas y otros congéneres, y expulsan una substancia con fotoluminicidad, que les ayuda a persuadir depredadores y que ellos se conviertan en presas, al embararse de este fluido. a tales profundidades el agua es fría, no supera los 3 grados centígrados, pero en algunos lugares existen chimeneas hidrotérmicas, donde el agua se calienta a un extremo muy alto, y la cantidad de azufre es abundante, los gusanos de tubo grande viven cerca de ellos y están adaptados a tales condiciones, y esto les permite vivir unos 170 años, y que obtiene su alimento a partir de una relación simbiótica con millones de bacterias, que pueden constituir más de la mitad de su peso. en las profundidades del pacífico sur, en los fondos habita un crustáceo peludo, el cangrejo yeti, siendo muy cercanos al cangrejo ermitaño, siendo de un color blanco y habitando a profundidades de 2280 metros, siendo muy llamativos por su pelaje y carecen de ojos. el crustáceo más grande del mundo descubierto es el cangrejo de patas largas, que habita en las costas de japón, llegando a medir 3 metros de largo, pueden llegar a estas dimensiones por su condición de ser estrictamente acuáticos. se dice que muchas especies de pestes abismales, son descendientes de los que habitan en la superficie, y por adaptaciones a su medio insólito, tomaron esa apariencia, como el pez de colmillos largos, con grandes fauces donde sobresalen sus colmillos, y con dientes que se encuentran dentro de la boca, que impiden la salida de su presa. el pez binocular es un curioso caso donde su cráneo es transparente, permitiendo ver el interior de la cavidad craneal, supongo que esto evita que al visualizar a este pez, la mordida de los depredadores se centra en el cuerpo y no sea letal. un mamífero que se alimenta de estos hospederos son los cachalotes, una ballena que llega a profundidades de 3000 metros, presentando largos tiempos de inmersión, en busca de peces y moluscos, sobre todo los de gran tamaño. el mítico calamar de enorme tamaño, en la realidad si existe, son los calamares gigantes, de 14 metros de largo, que habitan en las profundidades y atacan a los cachalotes, de hecho la mayoría de las cicatrices que presenta este cetáceo son provocadas por estos especímenes. se han descrito 8 especies de calamar gigante, y si bien no llegan a comer cachalotes de gran tamaño, si se defienden de este fiero depredador, pero muchos sucumben ante esta ballena. otros peces famosos son los rape abismal, pez con colmillos largos, pero que presenta un apéndice en la cabeza con un órgano fotoluminiscente, que utilizan como anzuelo para cazar, muchas especies que se conocen de los abismos, son muy difíciles de estudiar, así como también desconocemos su reproducción. pero un pez que se ha estudiado son el demonio de mar, las hembras son de mayor tamaño, en la edad adulta, y el macho se adhiera a esta para sobrevivir, con esto el macho obtiene alimento y la hembra copula cuando esté el momento preciso. esta conducta se repite mucho en otros peces abisales, como en el antes mencionado rape abismal. el oxígeno tan escaso de estas zonas no es producida por las plantas, sino por bacterias, por lo que está muy limitado, debido a que solo pasan de 2 a 7 por ciento de la luz del sol, por lo que tienen que optimizar cada molécula de oxígeno en su sistema. el pulpo dumbo es un ejemplo de ello, habitando de 3000 a 5000 metros, capaz de soportar la presión de 200 kilogramos cuadrados, esto por su cuerpo gelatinoso y su diminuto tamaño, que mide unos 20 centímetros. y muchas especies están adaptadas a su entorno único, donde el oxígeno es escaso, la mayoría de las plantas acuáticas no pueden sobrevivir por la escasez de luz, la presión del agua es letal para la mayoría de las especies, por lo que es un territorio inexplorado, que guarda grandes misterios, hábitat de verdaderos monstruos, que si detectan la presencia de cualquier movimiento, atacan al más mínimo intento, espero un día se puede explorar este maravilloso lugar. escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstala, mandándome un tweet con el hashtag que se le incluyen y la pregunta del vídeo anterior fue ¿cuántos huevos ovoposita la mariposa de seda? y se encontraba en el minuto 4.52 y fue respondida por satoshi, pixelghostry y fidel, muchas felicidades e invito a los demás a participar. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal, si eres nuevo te invito a que te suscribas y si aún no conoces mi canal citygamer te dejo un enlace para que te des una vuelta. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau